Gracias a acciones como la perforación del Pozo 26A, intervenciones constantes en el Pozo Radial, en Ciapal Vallarta pasamos del rezago a la transformación. Y todas las colonias de Puerto Vallarta cuentan con agua potable de calidad en sus hogares. No es momento de bajar la guardia. Evitemos juntos el desabasto haciendo uso responsable y racional del agua en todas tus actividades cotidianas. Cuídala un chorro. Ciapal Vallarta Ciapal Vallarta